Ya, aquí tenemos este, mi gente, miren este. Estamos en este atras para veterinariar el choncito. El servicio para todos. Ahora en este momento nada más estamos vendiendo pollonas y gallos con proporción de padres. De estos gallos cambiados. Con líneas para padres. Para probarse como padres. Ahí está. Pollona pequeña a 5.000, le marca a 5.000 y le postura a 10. Las abajo como son más cosas. Las abajo son el doble. A 10 y a 20. Este bonito aquí. Hijo del boricu, este boricu. El boricu. Yo lo agarro en el baño y yo no veo. No, yo lo trabajé ya. Ah, bueno. Este es el niño que dice. Uh-huh. Este es el niño que dice. ¿Y cuál es este? Este es el niño que estaba para allá atrás. Que tenía una flequita en la flequita atrás. Ah, ok. Ya. Es que son tantos gallos. Este era el que estaba allí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Acércate. No, no. No, no. No, no. Lo haré. No, no. No, no. Oh, no. No, no. No, no. Así, sí. se me sorprendió dándole ay mi mierda aquí el perro uno este es el hijo del cenizo el amigo blanco por el miguelo guarda y y y y y este canal es donde no entró el mundo un higuito ahí No, no, no. No, no, no.